Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy os voy a mostrar el mazo del suscriptor llamado Lluvia que nos manda un mazo de los 7 ranitos, mono rojo, muy chulo Vamos a intentar ganar alguna partida con él, pero antes de eso os tengo que comentar una cosa super importante Ya ha concluido el concurso de las camisetas mojadas, no, de las camisetas, perdón, en general Y aquí tenemos la encuesta que hicimos, aquí está explicada, ¿vale? Está en la pestaña, si vinéis a mi canal, en la pestaña de comunidad, como podéis ver aquí, ¿vale? En mi canal, vuelvo a insistir, en la pestaña de comunidad Tenemos esta votación que hicimos hace, realmente fue hace 10 días por una semana Pero bueno, supongo que la fecha no es exacta, no te pone 8 o 9 días Fue hace 10 días exactamente, dimos 10 días de margen, desde el día 2 hasta el día 12 Para votar y cada uno pues eligió la camiseta que más le gustó, el diseño que más le gustó En este vídeo están mostradas las camisetas, los diferentes dibujos o diseños que tenemos disponibles Y al final, enhorabuena a Toby Artist, que es el ganador de la encuesta, el ganador del concurso Que habéis elegido vosotros mismos, cuál va a ser la camiseta conmemorativa de los 10.000 suscriptores Y en segundo lugar, Dan Miatan con su diseño Luego también, enhorabuena a Pablo Jiménez y Joaquín Moreno Y a los otros dibujantes, que voy a ir poniendo, por cierto, estos días en Instagram Todos los dibujos que he recibido, ¿de acuerdo? Así que, si no me seguís en Instagram, debajo del vídeo, en la descripción, hay un enlace a todas mis redes sociales Seguidme en Instagram y podréis ver todas las imágenes de camisetas que he recibido Durante estas semanas, durante este concurso conmemorativo de los 10.000 suscriptores Me pondré en contacto con Toby Artist y con Dan Miatan para darles sus premios en cartas físicas Que eran cartas físicas, creo que para el ganador eran por valor de unos 50 o 60 euros Y para el segundo, valor de 30 euros aproximadamente Bueno, me pondré en contacto con vosotros para pedir vuestra dirección Ir a vuestras casas y... no, perdón, para mandaros vuestros... por correo Vuestras cartas, vuestros premios, ¿no? Vale, vamos a ver los dibujos, aunque me imagino que ya los habréis visto Aquí tenemos el ganador Toby Artist, la camiseta va a quedar con ese aspecto más o menos Podéis elegir diferentes colores, ¿vale? Al final, he elegido... vamos a ponerlo más grande que se verá mucho mejor He elegido la doble carta, ¿vale? Esto se verá mucho más nítido, lo que pasa es que al ampliar la pantalla pues no queda perfecto Vale, con cada uno de estos colores He elegido, en lugar de poner la carta grande que ocupase todo el pecho, quedaba un poco feo, un poco cutre realmente Y este diseño con... me lo mandó también él, Toby Artist, ¿vale? Me mandó dos, me mandó la carta tal cual con... con mí, conmigo, perdón, conmigo Se ve mucho mejor cuando no está así ampliada Ya digo, es que la he ampliado con el cursor, ¿sabes? O sea, con el navegador Me mandó este otro diseño que creo que queda mucho mejor porque se ve el nombre por un lado Y por otro se ve pues eso, la carta del rey de los drugos, que soy yo, ¿no? Y bueno, aquí veis los diferentes colores El precio finalmente de esta camiseta es 14 euros, ¿de acuerdo? Es envío a nivel mundial, las tallas las tenéis por aquí si pincháis Bueno, talla, la calidad de la camiseta es buena Y vale 14 euros un poquito más cara que las otras Porque... por los colores, ¿vale? Porque tiene muchos más colores Entonces sale a 14 euros esta camiseta Esta es la de Toby Artist, muchísimas gracias, enhorabona por haber ganado Estos son los colores disponibles Y hay 18 días, ¿vale? O sea, es decir, es una especie de crowdfunding Solamente hay que vender 10, ¿vale? Con que venda 10 el crowdfunding sale adelante Como se van a vender 10 seguro El objetivo que he marcado es llegar hasta 50 Ese sería ya el éxito total Pero se pueden vender 12 o 48.000 No importa, van a salir adelante, ¿de acuerdo? El mínimo es 10 Si se vendiesen 9 no saldría adelante y no se enviarían Pero vamos, tranquilos que se van a vender más de 10, estoy seguro Yo para empezar voy a comprar un par solamente para mí O sea que va a haber muchísimas, ¿no? Bueno, el caso es que ya tenemos entonces La primera de las camisetas que va a ser esta de aquí Y luego la otra camiseta que es la de Dan Miatan Que sale por 12 euros porque tiene un solo color Y al ser un solo color pues sale más barata Me mola también mucho este diseño ¿Sabéis a qué me recuerda? Al Carmageddon Al Carmageddon original La imagen del Carmageddon se parece mucho Porque sale un loco así Calvo también, creo que es calvo, ¿no? Con un volante agarrado Y se parece un montón a la del Carmageddon original Buscadlo Bueno, en estos diferentes colores Uf, la verdad es que me gustan muchísimo Esta A mí personalmente La que más me gusta Porque queda muy sencilla Y queda muy de camiseta Es esta A mí en particular es la que más me gusta, ¿vale? Porque queda muy de camiseta Y esta otra Es muy bonito el dibujo Es muy bonita Pero es menos de camiseta ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Pero vamos Evidentemente Casi han quedado empatadas ¿No? Aquí lo podéis ver ¿Vale? Aquí lo podéis ver Y ya aprovecho Y simplemente os quería comentar esto Que podéis comprarlas Os voy a dejar debajo del vídeo En la descripción Os voy a dejar un enlace A estas dos páginas Para que podáis comprarlas ¿De acuerdo? También se podrán comprar directamente Desde mi página web Lo anunciaré por todas partes Tranquilos Os vais a entrar Pero debajo de este vídeo En la descripción Podéis comprar las camisetas Y ya digo Son lo más baratos posibles Yo gano 2€ por camiseta Y es porque quería ganar algo Simplemente por ir Por sacar algo del canal Básicamente, ¿no? Así que no estoy poniéndolas a 20€ Como en otras páginas web Que ponen camisetas de este estilo A 15-20€ Sino que las pongo a un mínimo 12-14 Y gano 2€ con cada una Por recaudar algo E ir comprando caprichos Para el canal O para irme al Five Guys A cenar una noche Bueno, venga va Volvamos a lo que estábamos haciendo Volvamos a lo que estábamos haciendo Que era hablar del mazo De los 7 enanitos De lluvia Que lleva obviamente Los 7 enanitos Una carta que puedes llevar 7 copias de ella ¿Por qué? Porque lo pone en la propia carta Rompe las reglas, ¿no? Lleva otros enanitos ¿Vale? Por cierto, hay más enanos ¿No? Lleva todos los enanos del formato Lleva Caballero de Fronterroca 7 enanitos Y Torbran Del cual llevamos 3 copias Yo no sé si esto va a funcionar Últimamente llevo una racha Que no ganamos ninguna Aquí en el canal Con los mazos del suscriptor No sé si es culpa mía O si es culpa de los mazos O lo que sea Vamos a poner Vamos a poner La carta de Oye, quítame un Torbran sin querer Vamos a poner la carta De los 7 enanitos En la imagen de la caja Y por cierto Mirad que fundas más guapas tengo ¿Eh? Que fundas más guapas Regaladas por Neo Muchísimas gracias Bueno, el caso es que Y luego vital de los ancestros Que da más o menos Más o menos que tú eres De un cierto tipo de ejido Como solamente llevas enanos Pues le vas a dar Más a los enanos Arrojar Ya digo Hay algunas cartas aquí Que bueno No me acaban de convencer del todo Pero si es un mazo de enanos Es un mazo de enanos Marcha de los reflejos Coste 6 Esto no lo vas a jugar en la vida Esta carta no me gusta nada Sé que hay muchos vídeos Por ahí por internet De mazos de marcha de los reflejos Pero son vídeos En los cuales El jugador se ha tirado 6 horas Jugando el vídeo El mazo Y luego se ha subido Un fragmento de media hora De... Y con las jugadas En las que sí funciona esto Pero esta carta es malísima Y no vale para nada Pero bueno Vamos a intentarlo Venga va Vamos a jugar el mazo Os dejo el listado completo Del mazo En la descripción del vídeo Para que lo podáis exportar A Magic Arena Y probarlo Y hacer el friki Si queréis un poquito Y vamos a buscarlo El mazo de lluvia Ahí lo tenemos Bueno no me enrayo más Y vamos a jugar unas partidillas Con el mazo A ver que tal se nos da A ver si conseguimos ganar Al menos una partida de ellas De las que vamos a jugar Porque es un mazo Que depende mucho De esos 7 lanitos Y tener un poquito de suerte Ya digo que la marcha Esa de los reflejos No me convence demasiado Y tanto dopador Quizás tampoco es necesario Más los arrojar Creo que habría que intentar Hacer algo más Como meterle un color azul Para poder copiar Esas criaturas Con color azul Podría ser más gracioso Podría tener más sentido El mazo seguramente Vamos a ver Jugamos contra ciclón azul Y salimos nosotros Con 2 lanitos en mano Y 2 arrojar Que no queremos Estos arrojar No merecen la pena En este mazo Tus criaturas no son tan grandes Y si son tan grandes Es porque tienes un montón Y tienes un montón ganas No es que tengas Una criatura súper grande Y la quieras arrojar A la cabeza al rival Es que vas a tener 3, 4 enanitos Muy grandes todos ellos Con los cuales atacas Con todos si ganas Y van a pegar 4 o 5 cada uno de ellos O lo que sea La mano está bien La mano está bien Podríamos tener alguna opción Si no nos matan los enanitos Es que claro Depende de que no te los maten Vale Pues el oponente Mala suerte Nos está haciendo perder El tiempo aquí vilmente A lo mejor corto este cachito O sea Vale Ya está Vamos adelante 3, 7 enanitos Si no tiene un removal masivo Podríamos hacer algo O sea Si el oponente No hace nada Tendríamos alguna posibilidad Una isla de primer turno Con pasaje de leyenda Vale Una esper Interesante Si robamos tierra Hacemos Torbran Aunque nos exponemos A una ira Pero No sé a qué nos estamos Enfrentando La verdad todavía A ver qué encuentra Nos va a dar información Acerca del mazo Al que nos enfrentamos Una esper Con el minar Interplanar Para Plainswalkers Joder Tiene la ira de calla Vale Pues entonces Lo tenemos bastante Claro Vamos a atacar aquí Vamos a atacar aquí Le matamos a Sanarsel Le hacemos 3 de daño Y sabéis qué Voy a jugar el factor de riesgo Ahora Por si me da una tierra Jugarla Yo creo que Ah Mira Pues sí Un millón de tierras Genial Si lo dejo a saber Lo habría hecho antes Para darle más 2 más 2 Pero bueno No pasa nada Juego otro Narset Vale Gana dos vidas Porque tiene dos almenaras Interplanares Le podemos hacer 3 y 3 6 Podrían ser 4 y 4 8 Le matamos Con el entrar por la cara Creo que le matamos No Rasgar el cielo A ver Esto es 1 de maná 2 de maná Y 2 4 Que no tenga un removal de coste 1 Lo dudo mucho Vale Pegamos de 10 Y 7 No me han dicho En serio Hemos ganado la primera partida Así Madre mía Que locura Best deck ever Acabamos de ganar A una expert super friends Se ha arriesgado de él Tendría que haber tirado la ira Habiendo dos enanos en mesa Tendría que haber tirado la ira De calle En lugar de jugar a Sanarset Wow No me lo esperaba No pensaba No pensaba que fuésemos a ganar Prácticamente ninguna partida Y no pensaba que fuésemos a ganar Así a lo tonto Y además contra un mazo En principio Una expert de control Ya sea super friends o no Que es un mazo que debería ganarnos Porque tiene un montón de removal Se ha dejado No es que se haya dejado ganar Pero se ha confiado Se ha confiado Y le ha costado la victoria Le ha costado la partida Bueno Pues nada Buena primera partida Buena partida para comenzar A ver si ganamos alguna más No tengo yo mucha confianza Vale, sale nuestro rival Eso nunca son buenas noticias Para nosotros Lógicamente Y una mano sin criaturas Muligan Demasiados dopadores Es cierto que hemos ganado Gracias a ellos Hemos ganado gracias Justo a las cartas Que decía que no me convencían Un solo bicho Y dopadores Me voy a quitar el entrar Por la cara yo creo Quizás Y decir Me quito el firmasco No, es que esta mano Me quite lo que me quite O sea, me deje lo que me deje No va a ser buena mano nunca Esto entra girado Vamos a jugarlo ahora Es que es muy probable Que entre girado Después lo necesitamos ya Enderezado Pues mira, no No lo habríamos necesitado Pero no estaba seguro De haber robado De ir a robar la cuarta carta La cuarta tierra, perdón ¿Qué es esto? Un Azorius de control Estás jugando en partida Amistosa Azorius control Qué mala persona Bueno Vamos a atacar Anda No me esperaba eso La verdad Tenemos que salvar A nuestro No ha bloqueado Vale No ha bloqueado Pues entonces Te metemos de cuatro Y jugamos A nuestro segundo bicho Y el siguiente No podemos hacer Filoascua Vale Esto es muy extraño No es un Azorius de control Vale Ya me extrañaba Que alguien en partida amistosa Estuviese jugando Azorius de control Que es un poco Como desagradable ¿No? A que juegas A que aspiras No quieres ser feliz No quieres hacer feliz A los demás ¿Será algo de relacionado Con tokens? Podría ser Elliot Elliot Mi casa Teléfono Nos ha dado Vía libre Para Filoascua Tiene dos manas blancos Por cierto Aquí metemos Un buen piñazo Y no muere Ninguno de nuestros bichos Y el siguiente turno Somos letales Que lo enfurecer ¿Vale? Si se gira O lo que sea Narconte por ejemplo Puede jugar Narset otra vez ¿Qué pasa? ¿Por qué me jugáis Narcets? Ahí vendrá El rasgar del cielo Ya verás No está mal pensado Si va a rasgar del cielo Porque no mata Elliot Pero roba carta Porque Si es criatura Claro Tiene que ser criatura Para que robe ¡Ha fallado! Chicos No juguéis Narcet Si juegas Narcet Pierdes Pues hemos ganado Dos de dos Esta vez con Mulligan Bueno Vamos a jugar Una tercera Una tercera partida Si conseguimos El triplete Con este mazo Vamos Puedo dar palmas Con las orejas Sería un éxito Abrumador Vale Vamos a ver Nos enfrentamos A Slidermuse Que juega Con un Jace ¿Vale? De avatar Nosotros Yo me he puesto a Garruk No sé si lo habéis notado Que he hecho un pequeño cambio Que manos más malas Es que llevas Claro Llevas siete Y cuatro once Lleva catorce criaturas Del mazo Es que claro Todas las manos son así Nos la quedamos Y hacemos vitral De los ancestros En el tercero Es una caca De salida Venga va Vamos a quedarnosla Esto pone un uno Enano Por cierto Otra azul blanca No es el mismo rival De antes No es una que se llama así Bien Ahí tenemos otro enano Hay que controlar Otras tres montañas Para que entre enderezado Y entonces pone Un token Uno Uno Vale Esto sí que huele más A Azorius de control Este augurio del mar Por tanto es un pairing Que es casi imposible Que ganemos Casi casi imposible Dependeríamos quizás De Yo que sé De Del encantamiento Este que pone Copias Y tener muchísima suerte Y que nos pusiese Tres o cuatro copias De De siete enanitos O algo por el estilo Que eso es casi imposible Claro Afortunadamente tenemos un bicho Que el siguiente turno Si no hace nada Va a pegar de cuatro Y el vital de los ancestros Nos puede dar un poquito De motor de robo O Malas noticias Malas noticias Porque Es una Band Blink Todavía no he jugado De ese mazo No sé por qué No lo he traído Aquí al canal Tenemos que hacer esto Tenemos que proteger Nuestro único bicho Mardos Mardos Y arrollar Me habría gustado Jugar el vital De los ancestros Pero teníamos Que matar esto Lo que pasa es que No conozco muy bien El mazo Me he enfrentado A él solamente Una o dos veces Eso no me lo esperaba Yo creo que no va a llevar Bueno Lo haremos ahora De quinto turno Y el siguiente turno Podemos hacer Vitral Más siete nanitos Buaf Buaf Buena combinación Nos puede matar El Thorbrand Porque va a aguantar Cinco Muy interesante Bueno Creo que vamos a atacar Simplemente con el caballero De front row Que ya está Enano Por supuesto No es un insulto Vamos a atacar No podemos hacer mucho Supongo que al morir Uno de estos Este se endereza Ah pues no Porque ha bloqueado Con el que acaba De poner en juego Creo No Lo ha hecho bien ¿Cuándo se enderezaba esto? Ah bueno Se endereza después Claro Ah no Mientras controles un reflejo Y este tipo de criaturas reflejo Vamos a jugar un siete nanitos Sé que me lo podría haber guardado Para marcha de los reflejos Más adelante Y tal Pero esto es soñar Si necesitamos primero La sexta tierra No hay chiquera La tenemos todavía Prefiero tener un tres tres en mesa A no tener nada Entonces lo jugamos ya Y podemos empezar a atacar Podemos continuar atacando Problema Que nos puede doble bloquear Al Thorbrand Y matarlo Vale Esto nos endereza Mientras tenga reflejos Vale Pensaba que era al morir Alguno de estos No le había ido bien La típica carta Vale Nos va a matar el vitral Pero no pasa nada Vale Este robo es buenísimo De hecho Vamos a atacar Y al que nos doble bloquee Pues le echamos Más dos Más dos Y arrollar a los demás Esto es un ataque muy fuerte Este robo ha sido muy bueno Estamos jugando Encontra un mazo Un mazo Realmente no es muy bueno El mazo Van Este O no Matopeya No me esperaba eso No me lo esperaba Sinceramente Me he confiado Quizás un poco Vamos a ver O no Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Venga va Arrollamos un poquitito Pasamos un poquito De daño Hacia él Y conservamos Los dos Los siete nanitos Que al fin y al cabo Es la clave Del mazo La buena noticia Es que con las criaturas Que tiene Siempre tiene que hacer Doble bloque A los siete nanitos No venga Ya no me lo puedo creer Lleva algo Hacia la detención Vale Empieza su ataque Tiene El ladronzuelo atrevido Que nos va a jugar Este turno Uh Buen robo Buen robo Podríamos haber hecho marcha Los espejos de turno Pero el problema De poner copias de torban En el juego Es que son legendarias Y se mueren Nada No dice que Pierden Lo de ser legendarias Ni nada Ha decidido hacer Adivinar dos En lugar de jugar El ladronzuelo Lo cual nos viene bien Porque tenemos solo 14 vidas Y con un ladronzuelo Y todos estos bichos Atacantes Vamos a ver si no nos mata El torban Y nos lo sube a la mano Tenemos alguna opción todavía Pero es evidente Que tenemos que aguantar Uff Una tasa ahora Va La tercera partida Se nos ha ido Era mucho soñar Ganar las tres partidas Pero claro A pesar de que Su mazo No es muy bueno Tiene muchas respuestas A todo lo que nosotros Vamos jugando Es evidente ¿No? Vale 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 Bueno Si nos topdeckeamos Un 7 enanitos O algo así bueno Podríamos remontar Esta partida todavía ¿Vale? Sí, va a poner un token 3-2 cada turno Pero bueno Tokens 3-2 Tampoco Tampoco son el fin del mundo Esto solo funciona Con criaturas Que no sean token Por cierto Lo digo Lo digo porque no habría funcionado Con la tierra De los enanos Antes Si lo estáis pensando O lo que sea Es que esta carta Es muy costosa Y ya digo A veces la gente Sube vídeos a Youtube En los cuales nos hace creer Que esto es bueno O lo que sea Pero lo que han estado Jugando partidas Durante 4 horas Y luego pues te han puesto La media hora buena En la cual Les han salido Los combos Con esto De la marcha De los reflejos Pero en sí La carta Realmente no es buena No la destruye además La partida perdida No la destruye con el cabello de toño Ya no podemos hacer nada Si tuviésemos Y decimos solo 2 tierras Bueno No ha estado mal De tómenes 2 victorias De 3 partidas Con este mazo Me doy totalmente Por satisfecho Bueno un mazo divertido En cualquier caso Me ha gustado Muchas gracias Por haberlo enviado Muchas gracias a Lluvia Por haberlo enviado Os lo dejo Os lo dejo debajo Del vídeo En la descripción Y como digo Creo que se puede retocar bastante Meterle a azul Persever Cambiar el mazo Completamente Y no me apetece hacer eso Así que bueno Vamos a construir aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego